Hola que tal chavales, bienvenidos Infoes, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones de lo que ha sido el día de hoy. Bueno, antes de nada, antes de hablar, estamos en Samsung, pero antes de hablar de Samsung, quiero hablarnos de un producto del evento que ha habido antes de su stopper. ¿Qué te ha parecido, Ramón, el evento anterior en que hemos estado? Su stopper me ha parecido interesante en algunos conceptos, como por ejemplo, se han visto ya, por fin, piezas de PhoneBlocks, tanto de proyectara, por la parte de atrás su diseño, y también unas bombillas de una pizarra y un móvil muy interesante para las personas más mayores y poder tocarlos mejor. El móvil que tenía Energizer, ¿no? No, el de Energizer era una funda, que era una batería, pero eso ya se vende por otros sitios. El móvil tenía como un flip por la parte de abajo. Porque tenían los botones muy grandes, ¿no? Exactamente. Y además es que eran botones no táctiles, sino que se tocaban, tenían un click. Sí. Bueno, ¿es una mayores etiqueta por cinco, Carlos, en el tema de su stopper? Pues bien, ha estado interesante. La verdad que al principio un poco agobiado. Sí. Y bueno, es lo que has comentado del proyecto ahora. Es interesante eso, pero realmente lo que hemos visto son maquetas de cartón, que, bueno, que esas también las fueras de esto en tu casa. Y había un diseño que era como smartphone, pero aunque no te dejaban acercarte a él, digamos, no te dejaban a mí tocar lo que eran las maquetas de cartón. Así que todavía falta bastante en cuanto a ese proyecto. Sí, yo creo que era una pequeña demo en sí. Lo que pasa es que, a ver, ya me había gustado. Lo que pasa es que era un poquito agobiante. Con muy pequeño el sitio y muchísima gente grabando. Entonces, yo he visto más gente que iba realmente a comer que lo que era así, a lo que es el evento. Había cosas interesantes, como lo que he dicho tú de la pizarra, que está bastante bien. Lo que nos han enseñado nosotros de la voz. Una cosa que era hasta muy bien, que era grabar la voz. Entonces, eso es lo que hacen, es que tienes seguridad por voz. Por ejemplo, eres motorista y dices tú, quiero que emprendes tu seguridad. Entonces, en vez de la voy a tirar, tú dices, hola, ¿qué tal estás? Y solo con decir tu voz, solo graba tu voz. O sea, si tú vienes y dices, hola, ¿qué tal estás? Eso no vale para nada. Solo es lo que yo diría. Está bastante bien para el tema de seguridad. No sé qué tal si implementara en teléfonos, porque estaban vendiendo una pequeña muestra. No tengo realmente la API para tener ese deca a diferentes terminales, a diferentes fabricantes. Pero bueno, ahora yo creo que está lo de la voy a tirar y no sé si existiría futuro. Pero bueno, son como pequeñas demos, son como pequeños proyectos de aplicaciones que están bastante bien. Lo del Backup de Acronis, que lo veremos mañana, la verdad que está bastante bien. Si, es un estúper, vamos a más. Lo interesante que has comentado de lo de la seguridad por voz, es que únicamente he servido un smartphone que tenga micrófono. Que lo tienen todos, así que tampoco sería muy difícil de implementar. Y que solo coge tu voz, no coge la voz. Claro, sí. Coge tu frase y tu voz. Está muy bien. Lo que pasa es que se me ha olvidado preguntarles si el Samsung ya está acostumbrado, si te va a reconocer la voz. Si se le ha puesto la voz un poco más ronca, pero en sí, lo del Samsung ya está bastante bien. Y en el momento de Samsung Galaxy, la verdad es que yo me he enamorado del terminal del 6 Edge. Me he enamorado. Sí, muy buen diseño. Como te comenté, el año pasado vine aquí y dije, bueno, esto es de Samsung que están presentando. Es que era lo mismo, la etapa de siempre y dije, bueno, pero este año la verdad es que a mí me ha gustado mucho. El terminal del 6 Edge con la curvatura, lo de la carga rápida, el material de aluminio, la parte de atrás. Lo que pasa es que, claro, ahora va a ir el precio. Sí, cuando lo coges es que dices, bueno, esto ya es otra cosa. Claro, si el teléfono es un terminal, esto no... Ahora sí pueden competir con Apple, claro. Es que cómo van a ir a competir con Apple si todo es plástico y... Han hecho varias cosas, han hecho como varias menciones a iPhone. El tema de que era el 50% más robusto que no se podía doblar. En el tema de que han sacado fotografías de la cámara delantera que una se veía mejor, otra peor. Aunque dicen que no tienen ni fotos ni nada, pero bueno, yo no sé de eso cómo estaría porque... No es que realmente la foto que han sacado hecha por el iPhone es que no se veían nada. Y es que se veían negras y yo he visto fotos con iPhone que se veían muy bien. Entonces claro, ahí lo de Samsung, no sé si hay que tirar un punto de las orejas. Pero bueno, ¿a ti qué te ha parecido el tema del S6? Yo pienso que lo de las fotos ha sido como más para aparentar y para sacar el pecho a la hora del Samsung. La verdad es que si, en línea de diseño, es lo mejor que ha tenido la renovación del S6. Un fallo, pienso yo, a la gente que está acostumbrada a Samsung, lo del topo trasero y no sea un... Sí. Unibody. Pero bueno, a gustos colores. Bueno, 32 gigas y 64, 128. Yo creo que 32 gigas pago bien. A ver cuánto cuesta el S6 Edge. De 188. Claro, el precio se va a ir un poquito por las nubes. Lo que sí que me ha gustado ha sido lo de TouchWiz. Siempre tenemos que ir a TouchWiz y los signos están super planos. Ahora yo no sé qué le van a inventar a TouchWiz. O sea, yo me he metido en las aplicaciones y en vez de haber 50.000 había solo dos botones planas. Y además las diseñas, las aplicaciones que ha costado ahora, o sea, muy grande, bonito. Lo de la huella que era un rollo lo de deslizar, esta vez puse el dedo y se quita. O sea, es que ya no sé qué le van a decir a Samsung este año. Qué le van a decir. Qué se van a inventar. Porque este año Samsung, hombre, lo que va a decir, lo que yo creo va a decir. O cobraba 700 por plástico, pues ahora con estos mil... Claro. Claro. Si ahora os pongo pantalla 2K con 177 píxeles por pulgada. Si os pongo la carga inalámbrica. Si os pongo que en 10 minutos se quedan 4 horas. Si os pongo lo del pago. Si os pongo la apertura que tiene 1.9, que es joder el focal que tiene. Y tú vas a decir, es que tiene lo del iPhone, pero por 3. O sea, que si el iPhone vale 1000, pues este vale 1200. Claro. Y una cosa es que en la presentación la han metido bastante caña iPhone. Sí. Pero luego los bordes son iguales que los de iPhone 6. Los bordes son iguales. Claro, porque el diseñador creo es el nuevo iPhone, ¿no? El que diseñó el iPhone es el que se abrió a la designación. Y el que ha diseñado el iPhone 6 ha diseñado también el 16. Para preferir, era el diseñador de Apple, ¿no? No lo sé. Creo, creo, no estoy seguro. ¿No? No sé nada. Creo que era uno de los diseñadores de Apple. La verdad es que por la parte de abajo el altavoz de 3.5 es igual. Si, es idéntico. Sí, igual. La parte de arriba creo que también. Lo que pasa es que sí que también la parte trasera que me gusta. Lo que pasa es que me he dado cuenta que se quedan todos los dedos. Se quedan todos los dedos. Sí. A ver, hay que tener en cuenta que estaba la gente comiendo aquí en el evento. Las tocan mucha gente, pero aún así la verdad que sí. Lo que pasa es que sí. Lo que pasa es que me recuerda mucho al Xperia Z3 por la parte trasera. Solo que el Xperia Z3 no tiene ninguna protección. Se raya como sea. Y este no se va a rayar. Porque tiene Gorilla Glass 4. O sea que Gorilla Glass 4. Gorilla Glass 4. O sea que yo creo que sí. Que está bastante bien. Y nada chicos. Yo creo que las conclusiones están bien. Mañana hay 50.000 presentaciones. Ya mañana haremos otro vídeo. Conclusión esa de también el V-Lot. Y nada chicos. Si os ha gustado el vídeo. Denle un me gusta. Seguid suscribir al canal. Siganos en Facebook. Siganos en Twitter. Y hasta la próxima.